Te voy a decir lo que pasó. Este es un documento de hechos reales. No tengas miedo, no tengas miedo, no corra, no hablan, es lo destino inevitable. Debería haber imaginado que llegaría a esto. Debería haber escuchado que podría de lo previsto. De que sea demasiado tarde. Demasiado tarde para disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Es eso lo que eres? Nada se deja ahora. Debo decirle, esta historia nunca fue realmente de mí. ¡Gracias! ¡Gracias!